¿Qué es la Data Factory? Es una carrera corporativa como deseo de hacer un camino, de ser reconocido en una gran empresa después de una infancia un poco complicada, pero bueno, aprendí muy rápido que no quería trabajar en una gran empresa, aunque listo ya trabajé, gracias, y arranqué con Data Factory. El nombre es bastante literal, lo que hacemos es fabricar datos, tenemos gente en su país, en su casa, mirando los partidos de fútbol y encima cobran por eso. En realidad, tenés a personas mirando el partido y de cosas ya precargadas, eligen un jugador, eligen una posición en la cancha, por ejemplo, tiro al arco desde este lugar, fue a este lugar del arco, la pelota entró al arco por acá, guardar, y eso automáticamente actualiza más de mil plataformas web, plataformas mobile, plataformas de televisión interactiva, etc. Hoy tenemos, es una presencia que nació en Buenos Aires, nuestro cuartel central está en Buenos Aires, pero tenemos oficinas también en México y equipos constituidos en 17 países distintos y clientes en 22 países distintos. Y estamos en ese camino, en ese viaje, estamos reaprendiendo, enfrentando desafíos del mercado, hemos tenido intentos de que nos compren y demás, pero un poco junto a Endeavor y en los últimos tiempos estamos redefiniendo nuestra estrategia y ver cómo nos ponemos a una escala más global. ¿Qué venís a transmitir, Endeavor, a los pequeños emprendedores? Primero, la cosa es 99% de transpiración y 1% de inspiración, eso va pegadito a que, muchachos, las ideas no sirven para nada, si no laburás, ideas tenemos todas, yo tengo mil por día, si quieren, tírenme un tema y les cuento una idea que se me ocurre rápido, y capaz que sería negocio, pero si no laburás no sirve de nada. Así que es mucho laburo, la idea con mucho trabajo, pensarla muy diferente y pensar que es fundamental trabajar en equipo, sin trabajar en equipo y sin convencer al equipo de la idea y convencer al equipo de la necesidad de esforzarse, no le tengo que decir a la gente, ponete la camiseta. Tengo que hacer todo lo necesario para que se sientan dueñas de la camiseta, si no la responsabilidad es mía. ¿Qué importancia tiene involucrados en el proyecto, no solamente para que crezca, sino para poder innovar y desarrollar otras actividades? En realidad es como que van de la mano, en la medida que te sentís dueño, tenés que estar como muy consciente de, por un lado tenés que sentir lo tuyo, por otro lado tenés que tener la ambición permanente de mejorar, y por otro lado tenés que tener la ambición permanente de ser diferente. En realidad todo se reduce a, ya hay un cliente ahí, ese cliente quiere más, fíjate qué le das para tenerlo contento, y en ese fíjate qué le das tenés que ser competitivo por precio y o por calidad, y eso requiere trabajo y desafiarse todo el tiempo y no termina nunca. O sea, nunca llegaste a la meseta y dices, bueno, listo, ya innové, ya gané plata, ya esto, ya lo otro, no. Es permanente el desafío, mientras quieras seguir el viaje, digamos, y el desafío del viaje, es permanente la necesidad de estar reinventándote. ¿Cómo es un poco, a gran escala, enfrentarse con un mercado latinoamericano? Mucho aprendizaje, la verdad, porque Argentina es un país que sus principales clientes, de cualquier rubro, entrar a muchos países de Latinoamérica es fácil. El tema son las contadas y grandes excepciones. Toda Sudamérica, sacando Chile, son mercados donde para una empresa argentina es fácil entrar, si ya estás instalado acá. En Chile el desafío es más grande, es un país más internacionalizado y que mira más al norte, y el desafío es más complejo. Brasil es otro continente, Brasil a nosotros nos ha resultado más fácil tener clientes en Estados Unidos o China que en Brasil, literalmente. Y la verdad que es el desafío de entender que es otra cosa, que la chapa de trabajar con un medio grande de Argentina no te sirve de nada. Lo que tenés que hacer es, en cada lugar, aprender la idiosincrasia, las palabras, las claves y entenderlo todo. Brasil es otro continente, Brasil es una sneakучizada en Estados Unidos o침 el desafío de Argentina, Brasil es un país más importante,еленas personas exceedingly perigitadas,